Esta manzanita me recuerda mucho, muchos años atrás, cuando Crepúsculo, ahí toda la saga Twilight estaba de moda y que la portada salía... Era una manzana roja, si lo vamos a hacer con la manzana roja, porque queremos obviamente entregar alternativas para el hogar, Conci, para decorar y para buscar... Darle un vuelco también a ese rinconcito muchas veces que dejamos de lado y Zona Home nos acompaña para contarlos todo lo que hay, obviamente acá en Talcahuano, pero en Concepción Metropolitana. Así es, es un gusto tenerlas junto a nosotros nuevamente, ¿cierto? Loida Mesa, quien es socia fundadora de Zona Homes, que hoy también quiere conversar con nosotros para contarnos sobre todas las cosas atractivas que tenemos para las personas que nos acompañan. ¿Cómo estás, Loida? Un gusto que nos puedas acompañar. Mucho gusto, gracias de nuevo por recibirnos acá, es un placer, una alegría poder estar también acá. Denise Armijo, también socia fundadora, un gusto que nos puedas acompañar y coméntanos cómo ha sido el recibimiento del público ahí después de las redes sociales, de la visita que nos estuvieron hace unos dos meses atrás más o menos acá en TVU. Sí, un mes y medio. Feliz de poder estar acá nuevamente. Ha sido genial el recibimiento de las personas de acá de Talcahuano. La verdad es que la tienda ha arrasado. La vez pasada cuando estuvimos, después en la tarde la tienda se llenó. Sí. Así que, no, genial. Gracias. Gracias a todos. Gracias a los que nos estuvieron viendo. Y para nosotros igual es un placer que puedan decirnos que obviamente se genera también ese feedback de nuestro programa que ya lleva ciertos varios años para poder obviamente ir ayudando a los emprendedores y a todas las personas que van fortaleciendo también la economía y todo lo que vamos necesitando hoy día para nuestros hogares. Cuéntame detalles de cómo ha sido también el fiato entre ustedes en este trabajo en equipo para poder obviamente tener tantos productos interesantes para la gente que nos está viendo la vida. Ha sido un complemento, la verdad. Denise es más detallista, es más minuciosa. Entonces ella se encarga, por ejemplo, de todo lo que es decoración. Y el complemento que es los muebles, las cosas más grandes, ahí nos complementamos bien. Ha sido un tiempo también de conocernos, más todavía somos amigas, pero el tema de negocios también es, hay que afiotarse más, hay que conocerse más. Y eso también ha sido lindo un proceso y por supuesto nos ha fortalecido bastante. Así es. No peleamos por dinero. Que es muy importante. Sí, porque de repente mezclar ahí las relaciones personales, las amistades ahí con el tema de los negocios. Y yo les he dado a consultar fuera de cámara, chiquilla, ¿han notado este cambio? Porque ya bajaron las temperaturas, ya el invierno está a la vuelta de la esquina y claramente cambia también todo lo que queremos darle a nuestro hogar. Así es. Si acomodamos nuestro rinconcito en verano va a ser totalmente distinto si lo pensamos en invierno. Bueno, ¿cómo ha sido ese vuelco también de las personas en torno a cambiar los tonos, se están preocupando de otros espacios? Exacto, cambia harto el tema de la temporada. De hecho, se nos adelantó el invierno. Bastante. Pero ha sido igual bien movido el negocio. Como les comentábamos anteriormente, las personas van a la tienda, aún piden por internet igual y se les va a dejar el producto, que eso es importante poder mencionarlo. Pero si está lloviendo, se va a la tienda. Lo hacemos. Se va a la tienda. Lo hacemos por ustedes. Exacto. Y nada. Sí, bueno, el cambio de temporada ha pegado fuerte también porque el invierno también baja un poco el tema de las ventas y todo, pero viene el tiempo de la ropita de cama. La ropita de cama que abriga más, los cobertores de chelpa, las sábanas de polar. Entonces, estamos también en ese cambio. Nosotros trabajamos directamente con la marca Machini, proveedores directos de nosotros y también ha sido un tiempo, como hacía Denise, que se adelantó muy fuerte. En Santiago, de hecho, mi voz cambia temperaturas muy fuerte, la verdad. En Santiago pega más fuerte todavía, pero sí, estamos ahí adaptándonos. De repente no trabajamos mucho con electrodomésticos ni línea blanca, pero cuando nos salen estufas acá, también las traemos. Así que, obviamente, una opción más económica. Las alfombras también que hoy día se utilizan mucho en el hogar, cuando hace frío, así que ahí también están llegando las alfombras a la tienda. Lo hay de cada una con sus diversas características que las hace también ser un complemento, ¿no? El ser iguales muchas veces es difícil que vayan aportando porque estas características hacen que cada una tenga lo suyo dentro de este vínculo con este emprendimiento que, obviamente, deciden recorrer para la gente. Ahora, me gustaría preguntar también dentro de lo meticuloso, que es, no sé, comprender que la persona quiere algo, por ejemplo, un color plateado. ¿Cómo se hace para darse el tiempo también necesario de poder incorporar estas ganas de querer apoyar realmente a las personas y a los consumidores que van eligiendo todos los días productos súper diversos y súper nuevos también? Sí, porque las tendencias del hogar van cambiando también. Entonces, ahí hay que tener como un análisis con el consumidor, ¿cierto? Y qué bueno que tocas el tema tú porque desde este mes de junio que se viene vamos a incorporar, vamos a innovar con una diseñadora de interiores. Así que ahí estamos preparando todo ese proyecto especial de Zona Home con una diseñadora profesional. Mira, buena ahí para asesorarse. Y dentro de lo que ustedes ya han tanteado y están llegando a la tienda, ¿cuál es la tendencia en estos momentos? Porque la cosa es clara, dice, plateado, dorado, tono. ¿Tú le vas plateada? Tono, depende, ahí me voy cambiando. Porque no puedo mezclar el dorado con el plateado, ahí me atrapo, debo usar todo plateado. Hasta los accesorios de la ropa. Pero, ¿qué pasa con los tonos? No sé, pasteles, brillantes, ¿qué hay? Siempre como que el invierno decimos que es fome, como muy apagado. Y hay que darle ese vuelco también a ponerle un poquito más de color a la cosa. Claro, hoy día la tendencia en todos los hogares, la mayoría me atrevería a decir, es el dorado. De hecho, por eso trajimos también estos productos. Ahí hay un espejo redondito que va con una correa. Este también, que es dorado, se está utilizando mucho, que es estilo ventana. Y también pedestales de plantas. Así que los espacios se vean más amplios, los espejos. Exacto. Hoy en día se está utilizando mucho el dorado. Es el producto más vendido por nosotros. El dorado. Oye, aparte, por ejemplo, de estos espejos, estamos viendo ahí decoración en plantas. ¿Qué otras cositas tenemos como para ofrecerle a la gente, aprovechando que estamos en esta vitina en vivo y en directo, para que nos hagamos una idea de más cosas que vayamos necesitando, por ejemplo, para ir esta misma tarde a recorrer? Tenemos variedad de decoraciones, las cajitas de té, tenemos, bueno, ahora trajimos losa de cerámica y muebles en general. La verdad, lo que más vendemos es muebles, clóset, que van variando. Nosotros traemos un producto de cada uno y eso y también hay precios muy accesibles también por eso. Hay sofá, de hecho ahora tenemos ofertas en la tienda acá en Talcahuano de sofá, así que atentos ahí. Pasamos el dato ahí. Pasamos el dato ahí. Pasamos el dato. Aprovechad de ir entonces. Sí, plantas artificiales, pedestales y maceteros también de diferentes colores, rosa o gris. Diferentes cositas también, centros de mesa, las pelotitas también que se ven en bastante son las de mimbre. No, tenemos bastantes productos. Ropa de cama como mencionábamos anteriormente. Colchones. Camas. Camas, respaldos, camarotes. Todo lo que tú necesitas para el hogar lo puedes encontrar ahí. Hay diferente calidad también. Sí. Para que sepan y conozcan, hay melaminas de 12 milímetros, de 15, de 18, de 24 milímetros que uno dice, oye, pero esto parece cartón, es porque es la más delgadita y así va aumentando y por eso a lo mejor uno encuentra, no sé, un clóset que es de 6 puertas que vale 80 mil pesos, pero encuentra el mismo clóset que es de 6 puertas que a lo mejor vale 150. Es que la calidad de la melaminas del material es mejor. Pensando en todo el bolsillo. ¿Cómo lo hace de la producción? Igual de ir atreviéndose a incorporar productos y productos nuevos. ¿Cómo es todo ese trabajo que hay detrás también y que nos hace comprender, claro, la logística que marca un trabajo como este? Uy, tratar de buscar los mejores proveedores, la verdad. Nosotros nos encargamos de, tenemos gente en Santiago que se encarga de atender, de armar muebles, y nosotros los dos con Denise nos encargamos de buscar proveedores. Haciendo la logística con los proveedores. Sí, nos pasamos la semana buscando las mejores opciones y tratar de innovar también, de no tener siempre lo mismo porque eso también llama la atención. El giro, el que vayan rotando los productos también provoca que la gente diga, oye, hay cosas nuevas. Entonces, de hecho, hay clientes que van todas las semanas a ver qué hay de nuevo. No, y aparte que ahí se genera la presión de uno mismo de irse a la segura, de, oye, está ese espejo, me gustó, me lo llevo, porque de repente uno dice, ay, voy a ir a dar una vuelta, vuelvo al fin de semana y ya no va a estar. Y no está, y siempre pasa eso. Siempre pasa. Nada pasa con los clientes. Sí. Porque la mayoría de los productos son únicos. Exacto. Sí, son únicos, muchos clientes que llegan y dicen, oye, vengo a buscar la mesa del centro, que la gris, que tal. No, es que ya se vendió. Pero, ¿cómo? ¿Y cuándo va a volver a llegar? No, no, no sabemos, no sabemos, no podemos tampoco confirmar cuándo va a llegar, porque puede que llegue en una semana, en un mes o hasta en un año. Entonces, súper... Súper marivay. Sí. Podrían los productos más demandados también, ya sea muebles, decoración, ¿qué es lo que más se va, obviamente, yendo? Lo que se va más rápido, acá en la tienda de Talcahuano, son los comedores, los comedores y los sofás. Se vende muchísimo. Y ya después pasamos a los clóset, las cómodas. Las cómodas. Son los productos que más se venden, que más tenemos que traer. Armando la casita, ir a los lugares principales, por el dormitorio. Dentro de lo que hay, hablábamos la vez anterior, del público, que es bien variado y todo, pero han sacado, y hay como la logística, más de Concepción, más de Chihuayante, porque se va dando eso también con las personas cuando llegan y van consultando, hacia dónde hay que llevarlo, de dónde están, han tanteado un poquito el terreno. Hasta el momento, Talcahuano es el mayor, pero sí, han habido excepciones que han de Concepción, y de Concepción también, y de, no tan lejos como para conocer. Tomé. Tomé. Ah, mirá, con nuestra experiencia. Tomé, también. Sí, pero el foco está en Concepción, que llevamos también tres meses, ¿cuatro meses? Cuatro meses. Cuatro meses recién, que nos estamos dando a conocer todavía, así que todos los que son de coronel de todos los alrededores, vayan a conocer. Sí, ¿cómo se han sentido también en este navegar, donde van cumpliendo también las expectativas de muchas personas que pasan por la tienda? ¿Cómo se siente eso del feedback, el tratamiento que ustedes mismas le dan al poder acompañar a la gente al proceso de elegir sus productos, en esta responsabilidad también de que elijan un producto que realmente les gusta, que se vayan contentos? ¿Cómo se siente también? El feedback de las personas ha sido genial para nosotros, incluso nosotros trabajamos mucho con las redes sociales, y con TikTok, como lo mencionábamos anteriormente, la gente de acá le gusta mucho el TikTok, entonces ahí nos comenzamos a hacer virales en TikTok, y típico que comentan, ¿cierto? No, yo fui a la tienda, me encantó, me llevé un sillón, y eso obviamente es reconfortante para uno, que te digan que tienes buenos precios, la calidad excelente, la atención. Sí, es como la benzina que mueve los autitos en realidad, porque si uno no siente esa retroalimentación de los clientes, la verdad, no sientes que cumpliste la misión, y es bueno para nosotras, es como la inyección que necesitamos para seguir. Sí, eso es lo que te motiva. De TikTok y las redes sociales, bueno, esa estrategia de marketing también quería ir utilizando y viendo que esto está funcionando, vamos a repetirlo, ¿sabéis que esto no funciona tanto? No funcionan tanto los carruseles, no sé, en Instagram, por ejemplo, ¿cómo han sido también ahí esas idas y venidas en estos meses? Lo que nos funciona harto son los videos, a la gente le gusta ver videos, videos que digan los precios, las historias, siempre publicamos, estamos publicando historias con los precios ahí, hacemos live por TikTok también. Lo hacen por inbox, no, no, ponemos los precios, a veces se nos olvida poner los precios, pero si el cliente nos pregunta, la persona nos pregunta, no tenemos problema. Oye, le damos los videos, ahí estamos justamente presentando, para que la gente sepa de qué estamos hablando con respecto a las redes sociales, escuchemos. ¡Talcahuano! Y la fruta de los descuentos exclusivos que tenemos para ti. Atención, Talcahuano y Concepción. Este primero de marzo tendremos la apertura oficial de Zona Home. Ahí estábamos viendo dentro de lo que van subiendo cuando fue la inauguración. Sí, ahí sí. Y igual las tendencias, los reels y todo esto, genera, yo creo, esa complicidad también, como que ustedes se van relajando también en los videos y se genera ahí como mayor confianza, y decir, ah, ya voy, se ve gente joven, simpática, igual eso también comunica. Eso llama mucho, sí. Se humaniza la marca, ¿cierto? Claro. Y nos encanta, aparte lo disfrutamos, disfrutamos creando contenido. Me obliga a bailar. Me obliga a representar a los chiquillos que nos trae la verdad. Es que ella es marquera, entonces, tenemos que disponernos ante sus... Y disponerse al mercado también, porque ya las redes sociales son fundamentales para poder hacer crecer todos estos trabajos que vienen realizando ya hace tiempo, entonces, a no bajar, sino que todo lo contrario, ir atreviéndose a los videos, ¿no? Innovando, sí, por supuesto. Además, hoy en día se ve mucho el tema de las colaboraciones, así que esta semana seguramente vamos a tirar una colaboración con una influencer muy conocida por acá, así que para que las personas que están viendo todos vayan a seguirnos ahí en Instagram, Zona Home Talcahuano, por ahí vamos a lanzar un concurso, así que vayan a seguirnos. Oye, aprovechando de dejar ese mensaje, esa invitación de que los sigan en las redes sociales, pero que los visiten ahí en Talcahuano, en Avenida Manuel Rodríguez, 246, ¿cierto? Sí, por supuesto, vayan a visitarnos sin ningún compromiso, ¿verdad? Simplemente vaya a conocernos, esa es la idea, vaya a conocernos, vaya a ver precio, vaya a ver calidad, y si usted quiere volver, las puertas están abiertas. Sí, están abiertas. Pero ahí estamos pasando las redes sociales, entonces, para que la gente pueda ir conociendo en detalle tantas cosas espectaculares que tenemos, ¿verdad?, en Zona Homes Talcahuano, para que desde ya entonces puedas seguir la cuenta de Instagram, ver, miren qué bonitos, por ejemplo, todos los productos que van presentando, porque aquí tejimos solo una pincelada, pero, por ejemplo, ahí me encantó un mueble que era como color... Celestito. Celestito, camarote ahí para los niños. Sí, para ir cambiando y renovando también los espacios, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, rack para el televisor, tenemos muebles, y como señalas también para el dormitorio, para la cocina, hay alternativas para todos los bolsillos, y acá yo estoy vitrineando también comedores que se van subiendo y inmediatamente van quedando agotados, sillas de escritorio, alternativas... Ropa de cama. Ropita de cama, yo creo que sí. La sabanita de polar, que ya es necesario. Sí, vamos a ir a cambiarlas. La sabanita, ¿cómo se llama? El cobertor Cherpa. Ahí va a pasar un invierno bien abrigadito. Chiquillo, un gusto que nos hayan podido acompañar nuevamente, desearles todo el éxito. Muchas gracias. Y a esperar hay que ir en el local. Sí. Y un último aviso antes de despedirnos. Queremos avisar que, bueno, estamos el primero de junio. Sí. Se viene el cyber. Nosotros nos unimos también. Así que hay descuentos sobre descuentos, tienen que estar atentos, porque va a ser presencial también. Así que, atentos. Buena. Este fin de semana, entonces, 1 de junio. Un aplauso para ustedes. Lunes y marzo. Por su marzo también en nuestro programa. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Así que la invitación es que todos hoy día en la tarde vamos a Zona Jún para adquirir todo lo que vayamos necesitando, esas cositas que hacen la diferencia dentro de nosotros.